Un minuto nada más, creo que es importante que ante un evento como este tengamos una personalidad como lo es Julio. Julio estuvo donde están ustedes hace ya unos años, estuvo ahí, estuvo con este sueño y hoy nos está acompañando aquí justamente para dos cosas. La primera, la academia te reconoce Julio por tu trayectoria, por tu trabajo, por todo lo que has hecho, deseándote lo mejor. Que sigas teniendo mucho éxito, a ti, a tu familia, te vamos a decir siempre lo mejor, el cuerpo técnico, la familia Harp, todos los jóvenes y las organizaciones de Diablos y Guerreros, ya sabes que esta es tu casa. Y pues aquí están los jóvenes, no sé si tengas algunas palabras. No, sí, pues ya están aquí, ya están aquí y muchos de ustedes obviamente están esperando esta oportunidad. Yo la tuve gracias a Dios y se me dio la oportunidad, gracias a los coaches por todo el apoyo que estuvieron conmigo. Estuve pocos días aquí, estuve nada más 15 días, pero fueron 15 días que aproveché, 15 días que di todo lo 100% en el campo. Y obviamente cuando llegaron los señores allá atrás, traté de dar lo mejor de mí y gracias a eso me dio la oportunidad de firmar. Primeramente fue la primera oportunidad, el firmar, y obviamente ya estando allá se trabaja para llegar donde uno ha llegado. Y pues la verdad ya están aquí, ya están aquí, échenle todas las ganas del mundo, todas las ganas del mundo, den todo en el campo y esto es lo que saben hacer, es jugar béisbol. No traten de ser de más, no traten de ser de menos, simplemente lo que saben hacer. Si las cosas salen bien, salen bien y si salen mal, igual, no se rindan, sigan trabajando, sigan trabajando y siempre va a haber oportunidad, siempre va a haber oportunidad si ustedes la buscan. Si ustedes se rinden y no dan el 100%, ya eso ya va a estar en ustedes, ¿no? Pero pues de mi parte el mejor consejo es que nunca se rindan, sigan trabajando fuerte y aprovechen que ya están los señores y den todo en el campo. Esta es su oportunidad y aprovechen. Gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias. Muchas gracias. Gracias.